Hoy tenemos el placer de tener a Rodrigo Taborda de la Universidad de Los Andes, profesor de la Escuela de Administración. Es economista de la Universidad de Antioquia, maestrista en la Economía de la Universidad de Rosario y tiene un doctorado en la Economía de la Australian National University. Trabaja temas que tienen que ver con finanzas, es profesor en áreas de finanzas corporativas. Y hoy nos va a presentar un tema que es bastante interesante, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista práctico, que es la relación entre la propiedad de las empresas, en este caso de empresas familiares, y el desempeño de las empresas. Rodrigo, le agradecemos mucho que estés con nosotros y bienvenido. Gracias Diego, magnífico, gracias a todos por estar aquí. Diego Telles que me hizo el primer punto de contacto. Mil gracias Diego. Arranquemos. El trabajo tiene este título, es chequear cómo está, qué más podemos decir de la relación entre el desempeño financiero y firmas familiares. ¿De acuerdo? Y la manera como comenzamos a trabajar esto es haciendo un ejercicio de meta-análisis. Fue, lo comencé con Maximiliano González, un colega de la universidad, y luego hicimos equipo con Juan David Drobo, que se vinculó posteriormente al ejercicio. Nuestra ambición y aquí rápidamente lo que comenzamos a hacer era usar el método de meta-análisis y chequear qué es lo que dice la literatura respecto a la idea de que sí es, si la estructura de propiedad de familia está a favor o en contra del desempeño financiero. ¿Sí? Ahí, con esta metodología tenemos la oportunidad de buscar también la posibilidad de que exista un sesgo en el proceso de reporte de la información y de los estudios que se hacen. La idea de meta-análisis se las cuento en un momento y revisamos qué es lo que está ahí adentro. Que, en términos generales, qué fue lo que encontramos y podemos reportar como sólidamente es que, en efecto, sí hay buena evidencia para reportar que las firmas familiares tienen un mejor desempeño financiero. Ese es un punto a favor. Cuando se hizo el examen utilizando la medida de desempeño de ROA por el lado de la EBITDA, las medidas, encontramos diferentes efectos asociados a la manera como se definió la firma familiar. Cuando vamos y revisamos si el desempeño financiero medido por la Q de Tobin, también hay una buena evidencia de que hay menor sesgo cuando se incluyen características de las publicaciones. La idea del meta-análisis es, en general, ir a buscar qué dice la literatura. ¿Sí? Y hacer un análisis de la literatura de manera sistemática. Sistemática es revisar los documentos, recoger los documentos, obtener coeficientes y estudiar los estudios. De esa manera podríamos poner la idea de un meta-análisis. ¿Por qué llegamos a esto? La preocupación era, ¿qué dice la literatura? ¿De verdad? ¿Qué podemos resumir seriamente, sistemáticamente, de una manera reproducible respecto a la literatura? De si el desempeño de las firmas familiares es mejor o no. ¿De acuerdo? Eso en contraposición a abordar el análisis de la literatura de una manera narrativa, que es cuando son las revisiones de literatura que tú te encuentras de muchísimas páginas donde se seleccionó los documentos que vas a estudiar, donde son los más conocidos, son los más disponibles. El propósito del meta-análisis es ir con más contundencia con más firmeza a la variedad de estudios que hay y llegar a una conclusión. ¿Por qué esto es importante? Es porque la pregunta y el debate de si las firmas familiares son mejores o no es permanente. Hay una muy buena evidencia de que la mayoría del número de firmas en un país son creadas por familias. La primera estructura de propiedad de la familia no es usual que haya una estructura diferente. Entonces, esto sigue generando un problema. En términos prácticos de docencia, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a la gente? Mire, arranque con la familia y después parta de esto en dos, o no arranque con la familia porque esto no va a funcionar, o qué esquema de organización o cómo definir el manejo, el poder, la propiedad dentro de una empresa familiar. Entonces, ahí es importante saber con contundencia qué es lo que está pasando. La teoría que nos propone, hay varias maneras de decir que la relación es positiva. Cuando hay propiedad de firma familiar, lo primero que se puede sugerir es que hay algunos problemas de agencia que se pueden solucionar, hay unos horizontes de inversión más largo, la familia está pensando en la sostenibilidad del negocio de la familia, la familia conoce bien cómo funciona la firma, conoce todos los detalles, ellos fueron los que crearon la empresa, se reciben beneficios no monetarios, hay un problema de reputación, es bueno que la empresa esté en manos de la familia. ¿Qué sugiere un efecto secundario o un efecto negativo, quiero decir? Cuando hay algo de apego a la gerencia, lo que yo quisiera decir aquí es el término de entrenchment, cuando el gerente no se quiere mover, es que yo cree esto, yo soy dueño, yo mando, ¿sí? Cuando se sabe que hay problemas negativos, es cuando hay problemas de agencia con accionistas que no son parte de la firma, la firma está en manos de una familia, pero yo soy el segundo accionista, entonces, ¿qué va a pasar? Típicamente, cuando hay propiedad de familia, el gobierno corporativo es débil, la ambición de tener unos esquemas de funcionamiento, de seguimiento, de orden dentro de la empresa es débil y fácilmente, de manera anecdótica, es muy fácil encontrar cómo hay extracción de beneficios privados, personales, no se reinvierten las ganancias, se distribuyen mal las ganancias, cuando hay beneficios económicos y cuando hay problemas económicos, el problema se distribuye a los miembros de la familia y no de una manera más profesional, más seria, más sistemática, entonces, eso es problemático. Como sugerí aquí, hay, en toda la literatura, tanto del lado teórico y práctico, está ese problema, hay los resultados teóricos que sugieren esto es bueno, hay otros que sugieren que esto es malo. En términos empíricos, hay estudios que reportan, mire, es bueno que haya firma familiar, en otros estudios reportan, mire, hay problemas. Típicamente, hay resultados positivos cuando se examina la Q de Tobin, como la medida de desempeño, implica que hay una buena mirada desde el mercado a las empresas que tienen una estructura de propiedad de la familia, hay buenos reportes, es decir, quiero decir, un efecto positivo cuando estamos hablando de retornos sobre activos, es un buen desempeño operativo, o si miramos el ROE, es porque hay una buena idea de desempeño en términos de empleo y de ingreso. Cuando hay otros estudios que reportan negativo, entonces aquí compartimos la dualidad, si hay unos estudios que dicen que esto está bien, hay unos estudios que dicen que esto está mal, implica que puede ser que las empresas que están valoradas en el mercado no son bien percibidas porque son propiedad de familia. Entonces, tanto en la teoría como en el ejercicio empírico, hay dualidad en los resultados y esto es una de las cosas que abre la oportunidad de hacer el estudio que hicimos. En las revisiones de literatura, narrativas, o ese es el término con que yo lo resumo, se resaltan otros problemas, además del metodológico de que tú escogiste leer 12 artículos y voy a hacer la revisión de literatura a partir de 12 artículos, es difícil abordar el problema de cuál es la medida de desempeño que usted escogió. Entonces, si nada más te quedas con una medida de desempeño o la mezclas o es un asunto de desempeño en medioambiental o es un asunto de desempeño laboral, es un asunto problemático. ¿Cómo definir la firma familiar? Dime. Vamos más adelante, eso es una de las cosas que abordamos, yo por eso seleccioné esto. Nosotros nos quedamos con las tres que he hablado hasta el momento, la Q de Tobin, el ROA y las dos medidas de ROA. Y ahí es donde derivamos la secuencia de resultados. Cuando yo te propongo que una revisión de literatura tradicional tiene una limitación al respecto, es que discutir todos los resultados de una manera narrativa y contar la historia se vuelve un ejercicio muy exigente. Muy exigente y fácilmente falseable. Ah, es que le faltó ese documento. Ah, es que no encontró este documento. La propuesta de metaanálisis es un poquito más estructurado, más ordenado, más terco en la manera de hacer las cosas. Cuando tú ves una revisión de literatura, hay todo tipo de definiciones de firma familiar. Nosotros hicimos un esfuerzo y nos concentramos de una manera en particular. Todos los estudios llevan a cabo una estimación distinta, una variable distinta, un conjunto de variables de respaldo diferentes, una muestra diferente, un país diferente. Todo eso hace que todos los estudios sean distintos. Entonces, a la hora de reunir la literatura, el problema es grande, es incómodo. A la hora de decir, mire, es buena idea la estructura familiar para el desempeño de la firma, desempeño financiero o no. Y escogimos a estos tres como punto central del trabajo sistemático que llevamos a cabo. A eso le tenemos que poner seriamente las hipótesis. Tenemos cuatro hipótesis. La primera es, a ver, lo primero que queremos saber con información sólida es si en efecto hay una convergencia de la literatura hacia que haya un efecto positivo o no de la estructura de propiedad, si es familiar o no. Si la escogencia en los estudios de la variable de desempeño es importante o no, es nuestro segundo punto. El tercero es si la definición de firma familiar afecta el resultado en la literatura. Y el cuarto es si los métodos utilizados y las opciones metodológicas que se seleccionaron vuelven también a jugar un papel diferenciador en los resultados de la literatura. Entonces, más o menos alrededor de estos cuatro puntos es que se construyó el estudio y los objetivos que perseguimos que perseguimos posteriormente. El método, la idea del metanálisis tiene, es una propuesta muy, muy, muy popular en medicina, en biología, en psicología. Los, en medicina, la literatura de métodos de meta-análisis es de décadas. Los 60's del siglo XX fueron quienes desarrollaron estos métodos, es bastante conocido para ellos. Yo creo que nos hace falta tener más de esto en administración de empresas, en economía, en finanzas. Personalmente, ¿por qué me embarqué en este proyecto? Porque yo siempre tuve ganas. Hay que hacer un meta-análisis en la vida. Ya fue mi primer error, pero se hizo. Cuando comenzamos a estudiar la metodología del meta-análisis, es una propuesta sistemática a revisión de literatura. Y creo que eso es valioso compartirlo con ustedes como colegas. La literatura seleccionada. Es que la literatura son estos ocho artículos importantes y el resto no los voy a estudiar. Eso ya es un error. Sesgar la literatura. Yo no estudio la literatura de países asiáticos. No me puedes decir que así eres de diferente. Entonces, en ese sentido, el meta-análisis es muy poderoso. Meta-análisis, para ponerlo en palabras sencillas, es el análisis estadístico de estudios publicados. Esto implica este proceso. Hay que hacer una búsqueda de los manuscritos. Hay que tener una ambición de que uno nunca dejó por fuera ningún estudio que sea relevante a la pregunta que está abordando. Hay que codificar toda esa información. Nosotros lo hicimos en dos líneas, características del manuscrito y características del estudio. Ya vamos a pasar por allá. Hay que tener un... Hay que resumir todos los estudios en un coeficiente susceptible de ser estandarizado. Y hacemos dos cosas. Se analiza si existe un sesgo de publicación. Yo ya voy a pasar allá más adelante. Y también tenemos que pensar en poder explicar si es que ese sesgo existe. ¿Qué hay detrás del potencial sesgo de publicación que se encuentra? Metaanálisis es estudiar los estudios, pero de una manera sistemática. Se busca estimar un efecto promedio alrededor de toda la literatura existente y establecer si existe un sesgo o no de publicación y qué puede ayudar a explicar ese sesgo. Entonces, eso es como el resumen de todos los pasos metodológicos que se llevaron a cabo. en el proceso de búsqueda de documentos. Entonces, hay que, ¿cómo lo abordamos? Comenzamos a buscar en los sistemas de distribución de literatura todo lo que tuviera que ver con estas palabras claves. Control familiar, empresas familiares, empresas familiares, influencia, propiedad. Luego, nos concentramos en todos los estudios que tuvieran como punto de análisis y el desempeño financiero y ese que estuviera alrededor de nuestras tres medidas. ROA, el ROA lo dejamos a un lado, pero no quiero olvidarlo y la Q de Tobin. Eso lo ajustamos aún más a que deberían ser solamente estudios que hayan realizado un análisis de regresión. Lo que vamos a extraer es información de los análisis de regresión. y estos dos puntos se resumían en que son estudios que llevaron a cabo esta estimación. Vamos a explicar el desempeño financiero de una de esas tres cosas con una regresión de estilo econometría en donde una variable dependiente defina, tenga adentro firma familiar. Entonces, eso todo pasó de una manera a veces menos es menos amigable lo que yo quisiera, pensamos que esto era fácil y no es fácil. Y esas condiciones en estas bases de datos, algunas se traslapan, a veces se encuentran documentos duplicados, a veces se encuentran documentos que no sirven en absoluto. Terminamos trabajando inicialmente con 74 estudios, algunos de esos estudios terminaron saliendo. Aquí hay todo tipo de inconvenientes no pensados, hay muchos estudios que hacen esa estimación, hacen esa regresión, pero nunca reportan el nivel de significancia, no reportan el error estándar, no sabemos si eso era significativo a cierto nivel de significancia. ¿Eso qué señal da? Un trabajo de investigación pobre, descuidado, son cosas que no se puede, que no hay que permitir. Tenemos estudios donde no se define firma familiar, donde no sabemos que es una firma familiar. Ese hubo que sacarlo. Tenemos estudios, tuvimos estudios en donde no se especificaba la muestra, ¿sí? Por ejemplo, ese estudio no podía seguir con nosotros. De cada estudio, dime, claro. una pregunta frente a este estudio que es de hecho muy interesante porque de alguna manera pues incorpora temas biométricos que sí se han demostrado que tiene cierto impacto. en cómo va uno publicando sus trabajos de investigación en las diferentes áreas. Aquí tengo una pregunta antes de que se me escape porque pues claro, hay varias bases de datos entonces lo que hicieron fue filtrar pero como hay bases de datos que tienen los mismos artículos por ejemplo que dices que no se estén duplicando. y temas de autores porque de todas maneras hay como autores que son pioneros frente a la investigación pues yo he encontrado por ejemplo y dentro de estos trabajos a veces lo que miran es bueno, porque hay publicaciones que son muy parecidas de pronto cambian un poquitico las variables pero es un autor que es pionero y siempre investiga investiga los mismos trabajos en estos de concentración de empresas o de gobierno corporativo la porta pues es cierto que son como los tradicionales que es lo que uno está diciendo el sesgo de publicación de pronto también están controlando por cuánto aparecen ellos ahí si de pronto los trabajos son muy parecidos y todo ese cuento. En alguna medida sí, en alguna medida sí, eso está, eso se hizo, se estuvo en cuenta no se duplicaron estudios yo tengo razón en que hay unos estudios muy repetidos muy similares el punto es la idea del meta análisis la propuesta ideológica es que hay que hacer un esfuerzo por estar seguro de que usted ha incluido toda la literatura disponible publicado o no publicado es decir que haya que estén en definitivo en las revistas como en nuestro plan académico o documentos de reportes para la agencia europea de competencia ese debería estar ahí los dos deberían estar ahí por ejemplo entonces hay una ambición de que eso ocurra la no se duplicaron se incluían tantas estimaciones como hubiese dentro del documento entonces cuando la gente hace tres o cuatro rondas y chequea la validez de una variable de la otra de la otra siempre donde hubiera roba el otro roba y hubiera algo que definiera firma familiar estaba en nuestro estudio algo de la experiencia hay que intentar ponerlas todas y de todas salía esto es abusivo pero salieron doscientos mil registros pero de estos doscientos mil ¿quién usaba una medida de desempeño financiero? doce mil porque estudios de firmas familiares hay todos si salvaron al mundo si salvaron al empleo si salvaron a una ciudad ¿sí? si hicieron un ejercicio de regresión si hicieron un ejercicio de regresión en donde tuviéramos estas dos cosas y ahí quedaron diez hay hay un peligro que nosotros estemos perdiendo algunas buenas publicaciones y volvíamos a revisar y chequeábamos y se bajaban todos los documentos examinábamos que era posible y fuimos quedando con esto entonces este fue el punto en donde ya cerramos el ejercicio una pregunta más metodológica ese proceso de pintar los documentos lo hacen a través de algún software o lo hacen realmente leyendo los digamos no sé van a hacer un análisis sexual o como hacen para pasar de 200.000 a 12.000 ah no en el buscador de EBSCO tú le pones ahí todos esos términos y después le agregué el otro el otro el otro operador lógico y después el otro y después el otro y eso lo tuvimos que repetir varias veces para asegurarnos de que nos estuviera saliendo lo mismo a veces lo haces hoy te sale una cosa lo haces dentro de gente y ya te sale otra es extraño el software bibliográfico a mí me yo tuve tensión con estos tan grandes los que fueron muy fáciles muy estables por ejemplo las cosas de Easy Science Direct y Scopus eran muy estables porque un poquito más ordenados no busca cualquier publicación busca sus publicaciones y entonces saben muy bien la verdad ¿tenías una idea? desde el punto de vista del método o del uso del metanátrice como herramienta de análisis ¿hay alguna forma de determinar con un número mínimo de papers para darle validez a lo que pueden sacar? ¿tenían alguna base o una forma de calcular con un número mínimo de papers? no la literatura que yo perseguí del método han hecho meta-análisis de meta-análisis y en promedio les dan 45 documentos en promedio es decir hay meta-análisis con 12 y hay meta-análisis con 80 ¿sí? la preocupación fácil que hay es ¿está usted seguro de que incluyó todo lo que debería haber incluido? entonces ahí ya viene un poquito el ejercicio con los evaluadores externos con la experiencia de los investigadores yo sé de este estudio en tal parte yo lo vi porque no quedó incluido vamos a revisar este estudio nunca puso una regresión ese no es es parte del problema es parte del arte si fuera yo también quisiera que fuera bastante automático si que no fuera sino busque y saque números de una tabla entonces no es tan fácil el ejercicio de búsqueda esto es la parte más exigente más incómoda menos cuando uno comienza a aburrirse pero hay que tener foco y seguir disparando lejos y vamos llegando dime ¿hay alguna manera de darle más ponderación a los artículos que de alguna manera están en mejores publicaciones en este método de análisis? eso lo incluimos acá porque cuando yo te digo que extrajimos información de las características del documento entonces para no perder el esfuerzo de que ya teníamos un buen grupo de documentos sacamos todo esto de acuerdo de qué tipo de documento era el título el año resumen el número de referencias número de referencias de literatura de firmas familiares y de pronto ahí me aproximo a tu preocupación documentos que citan todo su pasado documentos potencialmente muy originales muy únicos autocitaciones la gente usualmente reporta si estuvo en una dos tres conferencias número de página número de autores características de los autores donde trabajan género las citas del artículo esto fue esto es fácil de buscar en la actualidad el índice H este que tienen de ranking de la calidad del artículo el índice H de la calidad de la publicación entonces ahí está eso en función de que íbamos a examinar esa información dentro de las regresiones entonces esa parte se hizo del estudio extrajimos la hipótesis extrajimos información de los datos qué tipo de datos eran si eran de corte datos de panel o un análisis de serie de tiempo cuándo arrancaba la fecha de estudio cuándo terminaba el número de observaciones si eran firmas en bolsa la definición de la firma familiar entonces aquí comenzamos nosotros a atacar el problema hay estudios que dicen yo estudio firmas familiares pero no me dices que es una firma familiar entonces chao pero esto se sacó se codificó y es parte del trabajo el efecto cuando yo me refiero al efecto es que sacamos el coeficiente asociado a la variable firma familiar para desempeño si en el análisis de regresión incluida todas las variables independientes que incluían el número y una lista de los nombres la que más hicimos si tenían una variable que hablara de gobierno corporativo si incluían variables de efectos fijos de los típicos industria ciudad país cómo definieron la variable que de hecho usan de firma familiar si era una variable dummy o era continua me refiero a tiene firma familiar o no tiene firma familiar si era con la participación de la propiedad o simplemente era un 1 y un 0 si reportaban las estadísticas descriptivas qué tipo de forma de estimación usaron qué método de estimación usaron si reportan que hay corrección de los problemas usuales de heterosegasticidad de correlación serial de errores estándar en clúster si se llevó a cabo un ejercicio de robustez o no es decir si presentaron una secuencia de estudios secundarios si llevaron a cabo un chequeo de problema de endogeneidad qué método de endogeneidad si llevaron a cabo procesos asociados a endogeneidad de variables instrumentales qué tipo de variables instrumentales y cómo se llevó a cabo todo eso se resumió todo eso se extrajo entonces teníamos una hoja de cálculo grande con cada estimación reportando todas estas características por artículo luego en el tema de la definición de firma familiar entonces decidimos codificar cómo hablaban de firma familiar en estas cuatro cosas cuatro o cinco si definían familiar como un asunto de propiedad entonces cuánto tengo o tengo o no tengo si definían el problema de firma familiar porque el gerente es parte de la familia entonces le poníamos un uno a gerencia si era un problema de gobierno cuando abordaban el tema de firma familiar en el punto de la junta directiva si hablaban del gobierno como que es una empresa que fue heredada o fue creada por el abuelo o el papá de la empresa o si definían firma familiar porque el fundador estaba o participaba en la actividad de la empresa entonces todos los estudios tienen en su propia forma definir firma familiar y eso es problemático y eso es problemático a la hora del análisis de literatura tradicional y de alguna manera es lo que intentamos darle atacar acá había era necesario transformar los coeficientes de una regresión a una correlación de que fuera estandarizado de que fuera estable y este es un calculito que esta metodología propone en el estadístico T está el coeficiente del error estándar controlando por los grados de libertad entonces eso nos da un coeficiente de correlación que es comparable entre todos los estudios y esa fue nuestra variable dependiente a esto le agregamos disculpen que le he puesto como colores a esto pero la una pequeña medida de complejidad porque muchos estudios usaban una o dos o tres o cuatro o las cinco definiciones de firma familiar y aquí está entonces estudios que usaban una definición fueron estudios no estimaciones algo así como cuatrocientos y pico estudios estudios no estimaciones que utilizaron dos definiciones hasta tres y ahí algunos algunas personas decían mire vamos a definir firma familiar como aquella que tiene hay este problema de propiedad hay problema con el fundador es un asunto de herencia es un asunto de gerencia incluso había estudios que hablaban de firma familiar incluyendo todo eso entonces el asunto hay momentos en los cuales es difícil de de hacer seguimiento a todo lo que está pasando tú me ayudas con el tiempo vamos hasta las seis ¿sí? se lo puede mandando dios para ok en el y el y en la secuencia de pasos que hablamos hace un rato entonces viene a ser el primer ejercicio vamos a ver que como como manipular la información que que extrajimos de todos los documentos entonces hicimos esta regresión o la la propuesta en metanálisis hay varias propuestas hay varias maneras de de abordar un ejercicio de metanálisis hay gente que hace metanálisis simplemente saca el promedio y eso es una de las cosas que se hacen hay en estudios donde en los estudios de medicina que hacen en medicina para estudiar si una droga tiene efecto o no 10 ratones 10 ratones pastilla de azúcar pastilla con la medicina se reparte aleatoriamente se hace esto cinco veces que lo único que tienes tú en un estudio de eso es un análisis de varianza una diferencia de medias y de eso se hace metanálisis nuestro metanálisis lo que trajo fue los coeficientes y de todos esos coeficientes se los lo resumimos en este en este en esta correlación y lo examinamos con respecto al error estándar entonces viene la primer parte de esta aproximación de metanálisis es examinar si hay un sesgo en la estimación y por donde potencialmente viene el sesgo en la literatura es porque estudios sin sesgo reportarían resultados sin importar la significancia estadística ¿si? entonces bien al llevar a cabo este ejercicio de regresión estamos pidiéndole a mira por favor dime cuál es el promedio de la correlación después de examinar si el error estándar ayuda a explicar esa correlación y en este punto a este a este ejercicio le llaman una prueba de simetría de un de un embudo en si este coeficiente no es importante es decir toda la literatura reporta cosas sin importar el coeficiente perdón el error estándar entonces el efecto real es la constante el promedio de la variable dependiente y si aquí hay algo de significancia es decir se reportan las cosas con cierto nivel de significancia de si esto es bajito o si esto es algo alto entonces podría uno pensar que hay un sesgo y ahí es donde comienza como toda la acción de esta manera de hacer metanálisis esta esta ecuación está resumida acá y por eso le llaman a esto un embudo un embudo invertido porque típicamente lo que se encuentra es esta forma ¿tienes un marcado por ahí? de gracias la 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 propuesta de esto es que uno podría acompañar esto de de esta visión este es un resultado típico típico usual en los análisis de este estilo de metanálisis porque uno sabe uno sabe no lo que típicamente se encuentra es que se agrupan el efecto ¿sí? cuando tiene mucha precisión ¿sí? y hay efectos que se observan en la literatura con poca precisión y si más o menos esto es simétrico entonces uno podría decir mire hay simetría es decir se reportan tanto los resultados buenos como los resultados malos y esa es una literatura deseable uno no necesita ver los resultados buenos ¿sí? uno no necesita ver los resultados que sirven uno no necesita ver todos los resultados uno está mal acostumbrado a que es que tenemos que reportar los coeficientes altamente significativos un coeficiente no significativo si está bien hecho también informa ¿sí? es una es una mala una mala costumbre popular pero hay que hacer algo al respecto acá como esto se puso invertido entonces por ejemplo aquí tenemos un efecto muy cercano de cero pero con alta precisión es decir un error estándar muy pequeñito y que tenemos acá algo que dice que el efecto es positivo pero muy impreciso o algo que dice que el efecto es negativo pero muy impreciso al mismo tiempo desde esta propuesta este primer ejercicio es chequear primero si este coeficiente nos dice algo respecto a el efecto general de la literatura y si este coeficiente nos dice algo respecto a la potencial presencia de un sesgo entonces habrá literatura que siempre querrá decir algo sobre un efecto entonces uno podría uno va a encontrar que hay un problema con este error estándar y calificarlo como un sesgo si miramos esta misma gráfica en los tres medidas de desempeño financiero que examinamos entonces sigue teniendo esta invitación a que nos dé un embudo invertido no tan visiblemente agradable en la 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 la lógica interna de de esa de esa regresión y acá concentrémonos en la primera columna de cada uno de estos grupos es que si cuando hicimos la regresión para todas las variables financieras y viene si miras la constante y acuérdate que la constante es refleja el efecto promedio descontado del error estándar entonces acá este coeficiente nos está informando mire en promedio la literatura que pudimos resumir con la metodología con todos los pasos con el juicio de haberlo hecho hasta el final la mejor manera posible nos está sugiriendo que si hay un efecto positivo y significativo entre la propiedad familiar y el desempeño financiero y esto es con todas las variables si nada más miras los estudios que reportan el robo de vida entonces estamos en el mismo lugar un número una pizca más grande si nada más vemos el robo pero calculado a partir del ingreso neto tenemos un número más o menos parecido 4 y 5 y si miras la Q de Tobin entonces la Q de Tobin nos está diciendo mire todos los estudios que analizan la Q de Tobin no son concluyentes respecto a los beneficios de una firma familiar porque este coeficiente está muy pobre está triste si miramos el coeficiente asociado al error estándar que es este y la propuesta es al mirar beta 1 estamos mirando si es que existe un sesgo si existe un sesgo entonces uno debería decir esa literatura nada más está concentrada en reportar cierto tipo de resultados que nos sugiere acá que no tenemos un problema este este ejercicio de regresión no sugiere que haya un problema en el sesgo pero si lo miramos de a uno llegamos a los estudios que reportan con la Q de Tobin y nos está subiendo aquí potencialmente si hay un problema de sesgo aquí la literatura que reporta la relación de desempeño financiero y que explicado por una variable de firma familiar que estudia el desempeño financiero con la Q de Tobin está sugiriendo de que si hay un problema porque solamente se reportan cierto tipo de estudios potencialmente deberíamos estar preocupados por lo que pase en la literatura con la Q de Tobin y ese es el primer golpe que tenemos nosotros acompañado de esto está que no tenemos buena capacidad de afirmar que tengamos acá un efecto positivo entonces todos los estudios de la que utilizan la Q de Tobin nos están diciendo mira eso no está tan claro los que sí reportan son estos vale la pena reencauchar la idea de que esta es la medida de desempeño del mercado y esta es la medida de desempeño financiero dentro de la empresa como si no hubiese una valoración externa este primer resultado nos acompaña con nuestra hipótesis 1 de acuerdo entonces una primera conclusión respetuosa respecto a la literatura existente es mira firmas familiares sí tienen mejor desempeño financiero y resumiendo la literatura todo lo que encuentran 70 y algo de estudios y examinando lo que hay adentro sí podemos decir que hay una buena asociación entre firma familiar y desempeño financiero los estudios con nuestras medidas de retorno sobre activos son típicamente con un efecto mayor respecto al de la Q de Tobin y al mismo tiempo hay que estar listos a que hay una evidencia sólida sólida con el método de que los estudios que examinan la Q de Tobin tienen algo de sesgo los estudios de la Q de Tobin empujan siempre a favor no reportan los coeficientes menos favorables y ese es un primer resultado de todo el ejercicio parte de la idea de regresión en metanálisis es que si lo primero que hicimos fue esto entonces vamos a agregar un conjunto de variables ellas solas que nos ayuden a explicar el efecto entonces cuando entran ahí independientes se van todas para la constante y nos ayuda a ver si es que el efecto puede explicarse por alguna característica y también hacemos el esfuerzo de agregar con un producto sobre el error estándar entonces ¿qué es lo que pasa acá? cualquier efecto que encontremos de estas variables va a estar asociado al sesgo y tenemos la posibilidad de calificar que fue una de las promesas del principio es decir a qué está asociado el sesgo o a qué está asociado el efecto y entonces se hizo esta segunda ronda de ejercicios para diferentes variables de lo que nos importa y recuerda que una de nuestras preocupaciones era cómo se definió firma familiar ¿bien? si todos ven bien ahí o si hay está muy difícil de leer allá atrás algún par de esos números la en la en la estimación que solamente tiene la el como variable de desempeño financiero el robo de vida si arranquemos por acá si la idea de firma familiar se trabajó como un problema de propiedad entonces este coeficiente no tiene asociación a un potencial sesgo y este coeficiente si es un problema de herencia no tiene un problema de potencial sesgo pero el de propiedad o si la definición de firma familiar está asociado a la gerencia es decir si si la firma familiar se define como que el sobrino es el gerente o si la firma familiar se define como que hay un problema de la herencia o si el problema de firma familiar está asociado al fundador si hay una buena razón para esperar que haya asociación con el sesgo de publicación en la literatura recuerda estamos examinando la literatura y cuando vamos a chequear sobre el efecto sobre el efecto de la sobre la correlación entre firma familiar y desempeño entonces otra vez vuelve aparece que este problema de si tenemos a alguien como gerente de la firma deberíamos reducir una pizca una pizca que no es una pizca al coeficiente del efecto y deberíamos también estar listos a reducir la interpretación del coeficiente sobre la si el problema está asociado al fundador esto trae una consecuencia seria es decir este coeficiente de el efecto de la firma familiar habría que ponerlo en ponderarlo bastante y debería llegar a un nivel mucho más bajito punto 4 y este coeficiente termina siendo nulo si nosotros hacemos esa evaluación cita intermedia lo que está pasando es que podríamos decir mire después de descontar la manera como se definió la firma familiar entonces habría que decir que si se define a partir del fundador el efecto fuese prácticamente cero y es una parte que no estaba que no era obvia al inicio del ejercicio si vamos a examinar si el método de estimación tiene algún efecto sobre el sesgo o sobre el efecto entonces encontramos una cosa que más o menos más o menos de esperarse si se corrigió o no el método de estimación si hubo una corrección de heterosidasticidad o de sobre la estructura del término de error no hay nada asociado al efecto de la de la empresa pero si usaste OLS una regresión sencilla si hay efecto es decir se reduce el sesgo de publicación si hiciste la estimación con OLS el efecto es positivo y significativo este nos sigue acompañando positivo y significativo este es un buen mensaje para los que estamos en el curso de estadística no hay nada mejor que un OLS por mucho que les luches a un OLS ¿cómo voy a resolver lo malo que un OLS? no hay nada difícil ¿si? quienes los estudios que intentan corregir por algún problema de endogeneidad no implican ningún efecto sobre el sesgo pero los estudios que corrigen por endogeneidad si nos hacen reducir el efecto entonces con respecto a este resultado es importante que los números que hemos encontrado antes de .5 .6 .4 pueden estar altamente perdiendo la capacidad de dar una respuesta a la relación si no se corrigió por endogeneidad que este es uno de los problemas grandes en la literatura de finanzas corporativas el problema de endogeneidad en los estudios de finanzas corporativas es permanente y hay que trabajar sobre él nada más te estoy mostrando los resultados de roda de vida porque los otros parejas de resultados si no eran muy parecidos a este no había una buena evidencia para resumir potenciales explicaciones de los efectos quiero decir de las variables que estamos ingresando sobre sobre el efecto de la firma familiar sobre el desempeño esto nos acompaña entonces buenas noticias para las estimaciones de roa en vida porque sugieren que hay un efecto diferenciador sobre cuando se utiliza una variable de firma familiar diferente y tenemos que la hipótesis cuatro más o menos también estamos más o menos contentos porque el método de estimación permite diferenciar satisfactoriamente cuando hay un buen resultado en términos de la literatura disponible el resto de variables que les describí al inicio que habíamos recogido en la mayoría de estos estudios son variables de control que se manipularon no son las variables de interés muchas de esas variables de control no eran particularmente útiles no generaban una diferenciación explícita eso uno quisiera por ejemplo la del factor de impacto que tú estabas pensando o la otra ¿cuál era la que tú me estabas hablando? la de los autores no era particularmente notable ¿sí? ese es un punto que nosotros no quedamos como muy contentos uno hubiera querido ofrecer una lógica más particular asociada al proceso del estudio ese no fue muy muy atractivo y por eso no lo resumimos en puntos generales la ambición siempre fue entender mejor la evidencia con respecto a una narrativa una construcción de una revisión de literatura usual puntos a favor del metanálisis es que es un ejercicio sistemático hay unas pequeñas normas para seguir es una estamos aproximándonos como una manera más sólida de defender los resultados de la literatura ¿sí? en términos generales que dijimos sí sí encontramos sí es factible afirmar con contundencia que las filas familiares están asociadas a mejor rendimiento financiero ¿de acuerdo? no mucho para cuando el desempeño financiero sea de mercado el resultado más sólido en términos de distinguir características que explicara el sesgo y el tamaño fue siempre sobre la medida de Roa Vigda y no en las demás el método de estimación sugiere que hay diferencias entonces hay que estar pendientes de cómo es la literatura que están reportando y la literatura que tú estás siguiendo y la sugerencia porque el método de estimación en efecto genera un punto de contraste eso es como el contenido ya llegamos aquí al final esto resume pues todo el esfuerzo y alguna otra pregunta alguna otra idea que quieran compartir dime por favor dime espero chicas que comprendí bien los trabajos con la Q de Tobin tienen un problema porque la mayoría presentan resultados positivos y deberían de ser también deberían de existir también negativos ese es el problema nosotros para saber si comprendí cuál era el problema también hay estudios que reportan un efecto negativo el error estándar es significativo entonces ¿qué es esto lo que esto sugiere? que se reportan más estudios con bajo error estándar sí bueno pero es que también por ejemplo ¿qué estarían en las empresas familiares? Tesla Facebook todo eso por ejemplo se me ocurre porque si tiene fundador ahí está Elon Musk está Zuckerberg entonces obviamente esas empresas tienen un juego de todo en día ante eso y si después te vas a las que no son familiar ¿qué tenés? empresas de bien economía con el ownership disperso que tienen poder ocupar entonces también me extrañaría que no fueran súper pequeños porque las empresas que tienen esos fundadores el costo de entes es mucho más grande que el de las que uno tiene por ejemplo de acuerdo sí bien todo eso tiene sentido pero desde la posición que abordamos acá nosotros no estamos estudiando las empresas sino los estudios deberían deberían de tener siempre puede ser pequeños porque la relación es bien fuerte no de acuerdo eso me sirve mucho para pensar un poco el tema al final igual tú después decías que frente a la variable del fundador también no había una relación contundente que de alguna manera estaría ligado con esas empresas digamos que podrían llegar a abarcar los estudios nuevos de la era de la economía por comprarla de alguna manera eso es cierto y eso es lo que deberíamos interpretar este coeficiente acá que es muy pobre de acuerdo la la interpretación que tú me estás dando me sirve es es cierta como se están estudiando los estudios de alguna manera por ponerlo el proceso generador de datos es el artículo no las empresas ¿sí? entonces si tú lo a ver esa es la manera para abordar como lo aprendí la idea del metanálisis ¿quién está generando el dato? no es el estudio es el artículo ¿sí? y al final del día eso es lo que uno está examinando entonces eso 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 a mi favor pero lo que tú me estás sugiriendo me ayuda a traer a traer una mejor lógica a este resultado yo no le de esta segunda columna porque pensando un poco en el tiempo y en no y en no extender este es una un segundo ejercicio de estimación en donde lo que entra como la variable explicativa para intentar solucionar un problemita de un ejercicio de ahí de sesgo es es entrar el error estándar al cuadrado y entonces este tiene este le dicen pss porque precision effect de errores estándar al cuadrado donde la sugerencia es que es más exigente que el primero y fíjate que en este aquí ya perdimos el sesgo y aquí aparece un coeficiente deseable defendible a favor de que hay un efecto positivo nosotros tenemos que tomar una decisión y pensar en una piscama respecto al enfrentamiento entre estos dos tipos de ejercicios esto es como parte de la secuencia lógica de la literatura y de la aproximación que aceptamos de alguna manera esto es más directo más fácil para discutir pero si nos vamos a este segundo ejercicio de solidez de los resultados uno que quiere donde podemos llegar a decir mira incluso si hacemos un ejercicio más exigente aquí sigue aquí vamos a volver a encontrar un efecto positivo del desempeño de firmas familiares incluso valoradas en el mercado entonces esto nos gusta nos alinea en una de nuestras dos primeras ambiciones en donde nosotros no hemos tenido donde no estamos conformes para nada es en los ejercicios posteriores no los que tenemos acá reportados sino en otros donde incluimos muchas más variables explicativas uno quisiera aquí no está pero creo que lo tenemos por ahí está el país donde se hizo el estudio y es significativo hay una diferencia significativa los estudios para países desarrollados todos van en línea con este mientras que ponemos la DUME de país subdesarrollado y subdesarrollado entiéndame que estoy hablando de nivel de ingreso y nos dan en otra dirección ese es un punto lo que pasa es que eso no lo hemos recogido en toda la historia que teníamos entonces por el momento con ustedes lo que yo puedo compartir con tranquilidades era el ejercicio grande grueso donde donde veremos cómo vamos motilando cada vez mejor el árbol que nos quede algo más sólido ¿más preguntas? Bueno, Rodrigo muchísimas gracias gracias a ustedes gracias